está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratá los llamando al 0800-888-1010 Unimos a Arnet y Personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechin, Ingeniería y Construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor, alimentando momentos mágicos Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro Ford organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable En donde diferentes start-ups Trabajaron en el diseño de aplicaciones de carpooling Navegación y podcats Para el sistema de conectividad Zinc ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5-217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Aquí estamos los damnificados de Consulmer Sí, sí Somos a la torre Y Willy encima está escuchando porque puso la foto a la radio Desmuelizados estamos Bueno, yo con conducto Pero bueno, a ver Pero tú no fue ayer, lo mío fue hace media hora Cuidado, hay sacerdocio en esto Opa Acá hay entrega Reconozco Maglione Acá hay entrega Que te dije, che, andate Y yo dije, jamás te podría dejar solo Jamás te podría dejar solo Como digo yo todos los jueves Pero me dejás solo No, me dejás con Gustavo Novel Mantenete 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 está difícil, está facturando mucho y viene poco Sí, y Mingo estaba afuera Pero iba a estar escuchando en algún lugar Viene que Mingo volvía todo el tiempo Tiene viajes que nadie entiende Y no tiene por qué explicarlo Sí, sí Pero vos podés ir a un casamiento a Salta Y aparecerá el día siguiente en Rosario Sí, sí Y no se sabe para qué Y vos ves como que hay inmuebles que se mueven Operaciones Ese chico se droga No, la droga que tiene es el ganar guita Está como enloquecido Bueno, la verdad que un año espléndido Para poner mi canal business Vamos al año que viene a volver a partir de febrero Pero solo los lunes De lunes va de 7 O sea, vamos a hacerlo en la misma cantidad de horas Hágalo bien, explíquelo bien El año pasado que hicimos Lunes de 7 a 9 Sí Este año que hicimos Lunes de 7 a 8 Y jueves de 7 a 8 Producto de que éramos demasiado Y era un quilombo Desolvimos Volver a quilombo Vamos a volver a quilombo 50 sillas en el estudio Lunes de 7 a 9 Otra vez vamos a estar Que se preparen Sí, así que Ya confirmó Chiarutini que va a estar Ya confirmó Magliona que va a estar Confirmó Rubio que va a estar Confirmó Matenet Confirmó Silvia Pero Rubio no viene nunca Confirmar es lo mismo que nada Está bien, que confirme lo que quiere No, Matenet es bastante confiante Meiter confirmó Meiter si hay un micrófono Habla en el baño No tiene problema Es el típico pibe que Abre la heladera a las 3 de la mañana Y sonríe pensando que hay una cámara Sí, claro Es muy mediático Y después viene Y después viene El querido Willy Nervi Que es de charlas apasionantes Sobre el uso de la toalla higiénica Es en serio el tema Y Gustavo Nogués también va a venir Gustavo Nogués tira siempre una mortal En la mesa Eso viene bien Y vamos a sumar a Cris Solís Para hablar de lo que te gusta a vos Que es Sport Business Porque Cris Solís Es una Fue una de las revelaciones De nuestra empresa Este año Es un genio Bueno Cris Va a tener un programa Que se va a llamar Puro Branding Y va a ser O el jueves o el viernes Aquí en Ecomedios Y de paso le dije Che veníte a zapar con nosotros Y a contar algunas cositas Cris es Que no se extienda mucho Va a tener un programa Para el sol A ver Si a mí me dicen El rey del canje A Cris le dicen El príncipe Con lo cual alguna cosita Va a traer siempre Digamos Algunas hidritas Es un laburante Cristian Solís Sí la verdad que lo merece Lo quiero mucho Porque es un laburante Laburante Así que bueno Vamos a estar El año que viene A partir de febrero Disfrutando Nuevamente aquí en Ecomedios Muy contento La verdad que es un placer Con los marbazos Nos atienden bien El operador Ese es el único problema Se podría mejorar Se podría mejorar el operador Pero No además amenaza Amenaza de sacarte del aire Pero no hay ningún problema Le vamos a decir A los dueños de la radio Que se tomó casi todo El Russell Boyer No solo lo abrió La botella No alcanzó nadie No se la tomó toda Bueno Martín de Estefano Sigue ¿No? El año que viene ¿Sí? ¿Te deja Agustina o no? ¿Quién es Agustina? Perdón ¿Cómo quién es Agustina? Perdón, perdón Espere Nuestro productor Aclaró muy 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 pristinamente Que no está de novia Pero usted es el padre Lo perdimos a Martín Esa es la frase La frase de Bianca Una de mis hijas Sí La hermana de Martín Sí Cada vez que veo una foto En Instagram Dice Lo perdimos a Martín Lo perdimos a Martín ¿Y qué tal es Agustina? Está probada por el padre Por la madre ¿Todo bien? Una divina Realmente simpática Agradable ¿Para la vaca o es como el novio? Estudia Estudia Muy bien ¿Todo está el novio desaparecido? No, se fue Muy buena familia No lo conozco personalmente Pero muy buena familia Se nota ¿Usted no conoce la novia? A la novia, sí No conozco a la familia ¿No será que no lo quiere mostrar? No, eso puede ser Viste Es medio escondido Yo creo que Yo creo Sí, se va Acá en el estudio Hay una ventana Los que pueden ver Ahí está Mirá, ahí viene Díganos Pero usted nos engañó Nos dijo Este productor Que usted no estaba de novio Ah, viste Y hay una joven Parece Nunca hay quien Que no estaba de novio Hay una tal Agustina En su vida Te conté el otro día Ah, bueno No tenemos memoria Y si miente Entonces me salieron Dos baronbeos Con alguien iba Yo no sé Le pido disculpas Entonces Creo en su memoria Y no en la mía Que yo Che, Domingo Esperanza ¿Está del otro lado De la niña o no? Domingo ¿Pero dónde está? Sí señor Tengan cuidado Que conozco a los padres De esa señorita Que salieron todos Baronbeos De haber sido de calle Bueno, escúchame Buena familia, ¿no? Buena familia Buena familia Sí, sí Porque Domingo Conoce a los padres ¿Pero Domingo fue el que presentó A Agustina? No, no, no No, de ninguna manera Yo sé el destino de jóvenes No puedo ser rompida No sé, no sé Como Estoy tan confundido Domingo hace de remisero Hace de En realidad El otro día me dieron Una frase muy buena Domingo hace la mitad Un amigo Un amigo dice Mi hija me dice Vancouver A veces banco Y a veces Uber Este hace de Uber Pero a todo esto El caso de Vancouver completo Te aviso Lo que quiero saber Vos, Claudio Estefano ¿Sabés dónde está Domingo Esperanza? No No Es imposible saberlo Yo creo que es como Estiuso No se sabe Dónde está ¿Dónde está Estiuso? ¿Dónde está Estiuso? Es un poquito Complicada la que me sigue Sí, sí Bueno, ¿dónde estás? En Punta Derecha Acabo de llegar No Son hija de mamá ¿A dónde vas a parar? Para la casa de mis padres Con mis padres La casa de mis padres La casa de mamá y papá ¿Zona brava o mansa? Eh, en el medio Bosque, bosque Bosque, bosque Es vos de bosque Esta gente no es de placa Bosque Estamos entre medio De la mansa y la brava A tres cuadras de cada Ah, bueno Mirá, pero se debe ¿Qué piso es? No, estamos en el Segundo piso Ah, entonces mucho Mucho No ve No ve muy lejos Tenemos que ver De cambiarle un poco A los papás El departamento Se ve, después le mando Fotitos del mar Se ve Se ve ahí entre los edificios Así no se debe ver Entre los pinos Entre los pinos Te presento algún Bronco de inmobiliario Que te ayude En fin Buen location Exactamente Bueno, y cerrás bien el año ¿Estás contentísimo? A ver, no, contentísimo A ver, estoy contentísimo Por un montón de cosas Que no tienen que ver Específicamente Con la cuestión Solamente material laboral Que supongo Que es la que usted se refiere Cierro bien Porque estamos despiertos Vivos Seguimos con los amigos Sí Y este Y tengo una hija En este momento Recorriendo la India Que me manda mensajes Ah, mirá que problema A las cosas que va descubriendo ¿Qué es ese? Yo me voy quedando tranquilo Igual que los otros padres Que siguen Teniendo señales de vida Lo primero que descubrió Fue el cajero automático, ¿no? No, ni siquiera Porque llevó directamente Una extensión Un rollo Llevó Ah, llevo Llevó una black Ah, está bien Llevó la extensión Llevo, eso que vos decías también Pero un rollito No un rollo Porque Franklin contra la rupia Debe pagar bien Este, sí Sí, dicen que sí Que realmente uno con un dólar Ya es un hombre rico Es como tremendo Mirá que lindo Bueno, yo tengo una sobrina política Que está ahora también Rungo a la India Veinte días van a la India Digo, veinte días en la India Bueno Eso se va cinco semanas una Y la otra se va dos semanas a Europa Así que ya está Creo que ya di Como dice en el chiste Yo ya di Y sí, bastante Tienes que haber dado Sí, ¿no? Evidente Sí, sí, sí Si me golpean la puerta Yo digo que yo ya di Que no me jodan Pero si vamos nosotros Con un jarrito Un pasajecito a Miami Tirás Muchachos, para ustedes siempre hay Sí Sí Escuché una cosa Mingo, bueno ¿Llegaste a escuchar algo En la conferencia de prensa o no? Sí, la escuché ahí a la mañana Antes de subirme al barco La escuché Después escuché Fue interesante Porque se intermigió en la radio uruguaya Que había muchos Estos personajones Digamos Iban haciendo la entrevista Sobre qué pensaban Sí A ver El principal optimismo Es que un poco De subida de dólar Va a ser un poco más competitiva A la economía Sí, ahora es muy loco Porque hoy me encontré Hoy me encontré Los argentinos somos geniales Somos geniales Bueno, lo hablamos Lo dijiste Lo pusiste en tu comentario Yo también lo puse en el mío Y hoy me encuentro con José Vamos a un almuerzo A la estampa Con la gente de práctica global Y con Maxi Ambrosio de Atlas Y entra a la estampa José Ciava Cerrate Conocido economista Prestigioso economista El que firma como Gordon Gecko En ámbito financiero Históricamente, ¿no? Y entonces Yo solo Era el único que lo conocía En la mesa Entonces le dije Un toquecito Che, contanos cómo la ves Después de cosas Dice Y ahora La gente está preocupada Por el adelanto cambiario ¿Cómo por el adelanto? Sí Hasta ayer Estábamos preocupados Por el atraso cambiario Y ahora que subió Empezamos a preocuparnos Por el adelanto cambiario Qué cara dura ¿No se comenta Gata Carlota? Qué cara dura No, no Él lo decía en joda Pero digo ¿No se comenta Gata Carlota? Sí, bueno A ver No, no Conocido Flora Pero después Está la gata viajira No, pero está la gata viajira La gata importadora Bueno Lamentablemente, ¿viste? La verdad es que no No se puede creer Sí Qué sé yo La verdad es que no A ver Este es un punto El otro punto Hay que ver qué pasa Claramente los créditos En UBA Va a haber un parate En el sector nuestro Sí Lógico Porque hay que ver Cómo se acomodan Y cómo esto se acomoda Contra el salario Pero por otro lado Va a ser mucho más competitivo Con su vida Porque el metro cuadrado De la construcción Está muy costoso Más del doble De lo que vale en México En Ciudad de México En Buenos Aires Claro Hablo del costo industrial No hablo del costo de terreno Ni nada de eso Ni de la estructura fiscal Sí Entonces Hay cosas que van a Que creo que Le tiene que hacer bien Este tipo de cambios Este tipo de decisiones Esperemos que esto No dispare Una gran estructuración Y que suba mucho la inflación Y siempre la pagan los mismos Y bueno Porque ya siempre hablamos ¿No? Che Y En esto, qué sé yo Esperemos que terminemos En paz Que todo el mundo Pueda empezar a A construir Desde otro lado Había mucho Muchos comentarios De muchos lados No solamente De los sectores medios Acomodados Después de la semana Después de los La violencia De las sesiones Del Congreso Y tal Empezó la gente A sentir la necesidad Imperiosa De que las cosas Empiecen a fluir De un modo Completamente diferente Sí Me parece que Eso No fue una bisagra Pero me parece Que la gente Dio un mensaje ¿No? Sí Por lo menos Veo que Las cosas No pueden Seguir de ese modo Porque los entrolamos Sí, claro Totalmente Che, perdió Estos en el guerra ¿No? A ver Si lo vas a medir En términos así Sí, sí Se puso corbato Encima Sí Entonces Ese era el único Que no quedaba Con el pollito al aire Sí Hable El número de inflación ¿No? Que se ve Sí, además Bueno ¿Y cómo anda Punta del Este? ¿Lo encontrás Medio llenito? Medio no Es imposible De verdad Bueno, yo estuve un rato A la mañana temprano En Buenos Aires trabajando Y había un poco de tránsito No había mucho Sí Muchísimo tránsito Como la gente Está llegando Entre ayer y hoy La inglesa y devoto Parece que estuvieran De remate Sí Están reventados De gente Así que voy a comprar Un poquito de jamón crudo Damián ¿Y qué te llevo Alejado? Y yo A mí siempre me gustaron Todo lo que viene De mano de Otonelo ¿Viste? Bueno Especialmente la salchicha Que viene a Otonelo Qué rica Un cativelli Claro Cuando venís Traete unas bridge Que son las que le gustan A mi mujer Listo Me llevo unas bridge Unas bridge Digamos Para lo que son Del mundo punta del este En enero va a haber Un asadito Ojo que en enero Pinta asado Para dirimir La cuestión De las parrillas En B Y las parrillas Pinta asado Pero marcas Marcas emblemáticas Del Uruguay Cativelli Otonelo 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 Bridge Frank Rutter De la pasiva De mi época Los heladitos De Conapro Conapro Sí La pataia La pataia La cerveza La cerveza La paisa Sí Bueno Y también La pinta Y ahora tenemos Ahora tenemos Otras cositas Un poco más simpáticas Más gourmet Están para el otro lado Como Qué sé yo Mundo de Garzón Ah claro Ahora ven el mundo Garzón Del amigo de Alejandro Sí Ahí es donde Yo por lo menos Es donde voy a comer Cuando voy a la punta Ya no voy para la punta Ya vendí mi casa ahí Listo Se acabó Bueno Mingo Disfrutá Feliz año Gracias Y el año que viene Nos vemos otra vez ¿No? Ah ya te vendimos Que venía Así que Sí ya está Ya dije que sí Y un beso a sus padres A sus señores padres Que lo albergan Y lo En fin Lo corrijan Todo para garantizarnos Que el viejo No nos dé ningún susto A mitad de verano Vos dale don Periñón Que eso no Eso permite alejar Todos los sustos No vi nadie Que muera No vi nadie Que haga un infarto Con una copa de don Periñón En la mano Vos dale don Periñón El viejo Mi madre va Mi madre va Va a concertar Va a conseguir contigo Sí Amigo Gracias Mingo Que le paso muy bien Felicidades Felicidades Muy feliz año Gracias Hasta luego Y seguimos parada Porque lo tenemos Willy Nervy El otro lado de la línea A Willy Nervy no Si está en el hospital Este británico Ya salió Ya salió Un drama Lo que ha pasado Es algo tremendo Se quebró su hijo Todos en ascuas Todo el día Porque el imposante Está con la muñequita El relato de Eso No lo tomaron en serio Yo por momento dije No sé No me gustó la actitud Que tuvo el grupo No saben lo que es El grupo Da para Para alquilar balcones El grupo de Whatsapp El nuestro En algún momento Se va a publicar algo Y se va a armar un escándalo Che Nervy ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué dice? Estefano ¿Cómo andás? Muy bien Muy bien Todo tranquilo Willy Acá estamos Desahuciados No Estamos barro Ale habla bien Y le acaban de sacar Una muela A las seis Le sacaron una muela Ayer me hicieron un conducto Y estoy fenómeno Así que espectacular Por lo menos Hemos resuelto El enigma Del terror al dentista Fijate Frente al micrófono A la hora Esto es porque Quiere decir Que el médico Fue un genio Es espectacular Lo único que usa El médico Ese médico Usa botas tejanas Que en el verano Hoy 35 grados Vos te tenés que imaginar La noche Saca la bota Hermano Y hay que irse Del edificio Hay que irse Del edificio Por lo menos No se lo saca Allá en el edificio Te hace una ventaja O al Narvi Santi ¿Bien? ¿Tu hijo? Bien Bien Lo acabo de dejar En la casa Estoy Ahora yendo Yendo para mi casa Bien Lo atendieron Ahí En el hospital Británico Fantásticamente bien Mi amigo Mi amigo Angelito Lo llevara Hizo Todo lo posible Desde la noche Como para que esto Tuviera un final feliz Que lo tuvo Y por suerte No lo tienen que operar La fractura Está alineada Con lo cual Un mes de yeso Y soldadazo Mucha bolsita De plástico Para que se pueda Meter en la pileta Con el brazo En alto Si Si Ahí le compramos El papel film Si Como Pobre Se jodió El fin de año Pero bueno ¿Por qué? No ¿Cómo? La garganta La tiene sana ¿Qué pasa? No No Tendrá que venir A aburrirse Con sus padres A D'Ample Ah Seas canalla Los está esperando Gustavo Cano Como si fueran Los salvavidas Porque está Este Que suerte Vienen los nervios Vienen muchos No Vienen al final Cuatro o cinco Si Yo dije Para los nervios Cuatro o cinco Es muy poco Yo Oíme Están insucionados Gustavo Pero bueno Yo estaba por colar Me dije Armemos un poco Más de mesa Buscar un par de amigos Y ir y sentarnos ahí Que se yo Viste Ale Ale Vos tendrías que estar presente No digo A Claudio Porque yo sé Claudio Sarraja Pero Vos deberías estar presente En la play En 31 de la noche Yo tengo Yo tengo Family picnic Y viste A este edad Como que te quieren más Porque como te tienen que heredar Te tratan mejor Están Están ¿Qué hiciste con tal cosa? ¿Qué hiciste con tal otra? Te pregunto Te tazan Viste En las fiestas Te tazan Un gran amigo mío Y socio Siempre dice Que la herencia Es un error de cálculo Totalmente Che Nervi ¿Cómo te juega Un dólar subiendo Un poquito En tu negocio? No, no me cambian Me cambian Algunas expectativas Como hay siempre Más que nada Más que nada Expectativas Que resultados Porque el tema Que podría influir Es el tema De los insumos Y el tema Los insumos La mayoría De los que se usan Hoy son nacionales Mirá O tenemos stock O en realidad El porcentaje acá No es tan significativo El mayor porcentaje En la atención Odontológica Pasa por el honorario Del profesional Así que Y ese está Manejándose Dentro de la lógica En mercado argentino Los profesionales No de Consulmed Pero de De otras Pepagas A las que pertenezco Dicen que están Mal pagos Se quejan Es muy posible Es muy posible Mirá Hace Varios años Otra vez lo charlamos A este tema Hace varios años Que desde que Apareció la ley De medicina prepaga Dejó de regirse Por el mercado El sistema Y empezó a regirse Por las Necesidades Políticas De unos y de otros En su momento El secretario de comercio Hoy está Vinculado El secretario de comercio Pero está más vinculado Al ministerio de salud Uno de los grandes Conflictos que tiene La salud Y sobre todo La medicina prepaga Y las obras sociales Es el tema Los amparos El tema La judicialización Me salió la palabra Existe en la Argentina A favor o en contra Ha pesado mucho Y pasó a ser En el tema De De la De la salud La salud Desde el punto de vista Empresario Pasó a ser Un factor muy importante Porque La gente Entendiendo La necesidad De la gente Ojo No critico Entiendo la necesidad De la gente Pero en su intención De ser Realmente Solucionado Su problema Prácticamente Basado por el tema De económico Y de cualquier cosa En la base De En la base De Amparos Yo he escuchado Cada cosa Que Realmente Es desopilante Tener un terreno Una prepaga Y pedirle Una casa Para que la gente Tiene un chico Con Con asma Para que le puedan Jugar su enfermedad Pero realmente Un tema Muy conflictivo Y está generado Un aumento Del gasto Realmente Muy importante En todo el tema Salvo Con lo cual Siempre hay una lucha Entre financiadores Y prestadores Siempre hay una lucha Entre las corporaciones Médicas Que desde el punto De vista Del mercado Creen Poner el precio Que quieran Y está elevado Mucho el costo Durante este año Aproximadamente El tema De los valores Se han Equilibrado Respecto a otros años Pero Hay años En que el costo Subió mucho más Que lo ha ajustado Con lo cual El problema es serio El problema es serio Bueno Son de los temas Que hay que meterle mano Porque digo Que al final Que termina pagándose El cliente El paciente Eso no tenga ninguna duda Siempre El hilo Se corta Por lo más fino Pero Siempre El paciente El beneficiario El afiliado Como quiera llamarle Salvo las obras sociales Tiene la ventaja Que puede cambiar el sistema Hablamos del prepago Sí, sí, sí Y realmente El tema Que Que Aplica en este caso Somos Porque yo también soy Somos los socios Particulares Porque los socios Corporativos Las empresas Negocian mucho mejor Y los aumentos Que se dan No son los mismos Obviamente De todas formas Mirá Yo justamente Hoy había sacado El tema Con mi médico Con mi médico Clínico Porque Le decía Que no puede ser Que vos pedís En una de las prepagas Más costosas Del país Pedís un turno Y te lo dan Dos meses y medio Y el tipo Me contesta Que uno de los dramas Que hay Es decir Tenemos la agenda Llena Pero resulta Que falla Casi el 40 Ontología También La gente Toma turnos Y falta Entonces Vos no podés Generar un turno A cada 5 minutos Porque tiene Generar un conflicto Con la duda Que falle Como el avión lleno Pero El sistema En algún momento Va a tener que Decir Señores Esto es lo que se cubre Punto El resto Existirán seguros Lo pagarán individualmente Con lo cual Capaz que volvemos A la época anterior Yo lo veo Bastante difícil Mirá vos Amigo Que la pasen muy bien Se nos viene El programa encima Feliz año Que la pasen Muy pero muy bien El año que viene ¿Contamos con vos O no? Ya te vas a ir Ya te aburriste Yo no sé No, no Yo no me aburro Vos sabés que yo me divierto Tiene tanto que decir Nervi todavía Mantén conmigo Lo único que nos vamos A tener que agarrar La trompada Para tener un lugarcito Para hablar Eso se va a tener Corenza Yo creo que tiene que haber Dos turnos Mi propuesta Es la de los dos turnos Para que haya Cierto orden No sé Tenemos que negociarlo Tenemos que negociarlo Amigo Que la pasen bien ¿Eh? Nos hablaremos Asado mediante Estas cosas se resuelven Con un buen tinto Que trae Alejandro Acá va a entrar en el estudio Un nuevo hombre Hombre de la radio Tras que éramos pocos Se suma Que él y Solís también Así que Un hombre de la radio Un hallazgo de la radiofonía Argentina Yo diría Esto se resuelve Con vinos Con vinos que trae Alejandro Asado Que compra en Jumbo Y después tira la mitad Nervi En su Búnker Puros Que trae Mingo Esperanza Los fiambres Que trae Cabaña Argentina Y mi whisky Japonés Sí Pero usted es magro Disculpe Esto no es para discutir Si bien es polémica Usted no lo está Sí Pero si No Pero ¿Cómo? Una botella Cada cinco años No da para mucho Traje estrega El otro día Ninguno me agresió Ninguno me agresió Igualmente Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguir conectados Nos conviene Más que nunca Contratá El Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas Para tu casa Más dos líneas Personal Más llamadas Y limitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratálos Llamando al 0800 888 1010 Unimos Arnet y Personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más información en URLs www.marvais Grill En estas fiestas encontrás tu momento Para brindar con Sidra 1930 Sidra Premium De bodegas Muy rica Sidra Ahí está el toro Torelli Que es el comercial Muy rica Sidra Sidra seca Ojo La Sidra tiene que ser seca Y 1930 Es Sidra seca Y recuerden que hay que ver con moderación Y está prohibida la venda a menores de 18 años Qué peluca Si tiene 6% de alcohol Lo perdimos a Martín Lo perdimos a Martín A chupar A chupar ¿A qué lo tenemos? ¿A qué lo tenemos? ¿A qué lo tenemos por ahí? ¿A de vuelta o no? Todavía no sé Sacar Es tremendo El gol lo está llenando RST Rascándose los higos Claro Pero con sus hijas puntativas Loco Qué malena De no hacer nada Está con sus hijas puntativas Sí Es único que estamos A los 35 grados En la valle Y en su marcha Somos nosotros Siempre pasa igual Siempre pasa igual El otro me voy a la pileta De mi casita Porque el nene Ya ha arreglado Una pieja ¿Lo escuchaste? No Es terror El otro que llegó A Punta del Este Meister Que está dentro de la pileta No atiende Directamente No atiende Mox Perdido en Alegre yo creo que Ni alquila su casa Vive afuera ¿Quién? Silvia Alegre Silvia Alegre es una piba De bragado Ahora Es una chica de bragado Sí Viste raro 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 todo esto Bueno y Rubio Rubio Y me lo saca de devoto Con un tractor No Ahora te vas Silvia Ahora cambio Ahora el mapa ¿Qué es? Se despeinó Después el viaje Alrededor del mundo Que se quedó cebado Se despeinó un poco Se despeinó un poco ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Felizas me muero ¿Qué haces querido? ¿Seguís ahí en MDQ? Sí señor Llego en MDQ ¿Cómo está? La ciudad se comienza A poner caliente Para el fin de año Ya había poca gente En Navidad ¿Ah sí? Pero el tránsito Y es muy muy denso De entrada de gente Y hay gente que sigue De largo para el lado De Pina Mar Y ciudades más al sur De la ciudad de Mar del Plata Sí Así que Nos está poniendo Relentita La jornada Para preparándose Para el fin de año Claro Así que bueno Estás en el RCT ¿No? En el RCT estás Sí En el RCT Siguiente de Compranidad Estudimos La gente de Baco Que me nombran A la que me agradezco mucho Como siempre Me trata como los dioses Así que Ya en carácter Este fin de año Y Digamos con mi último Trabajo contigo El día de domingo Con la última edición De Cinsacruis y Corbata En el FV Concepto Y ya iré a partir de ahí Me tomaron una semanita Así pura De vacaciones Para cargar un poco De fuerza ¿Y cuándo empezás acá? Empiezo el día 7 de diciembre 7 de enero 7 de enero A las 10 de la mañana Estamos en Deco Medios A en 2020 Con Cinsacruis y Corbata ¿Hora? De 10 a 13 horas Como siempre ¿Con el equipo? El mismo Que viste y cansa Daniel Esquico En la economía Algo ese Algo de la ciudad En el análisis político Fernando Meita En la energía Guillermo Carrera En el tema Cino comercial Y Martín 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 Para mantener Informada La gente De todo lo que Hacemos en el programa Bien Vamos a contarle A la gente Que no te escuchó En Cinsacruis y Corbata En la otra radio Tu editorial Por supuesto Es la que domina El espectro ¿Y después qué? Después vienen Básicamente Los editoriales De cada uno De los columnistas Son sesudos Tienen 15-20 minutos Cada uno Y eso nos deja Con un programa De poco más de una hora El tibre Donde solemos Tener alguna entrevista Donde seguimos haciendo Es un programa Que puede ser De lujo Por ejemplo El domingo pasado Una hora 15 De ping pong Sin parar Tirando información Sobre la mesa No hay ningún Programa De periodismo La política argentina Que pueda tirar Información original Comentarios Análisis Data Durante una hora y media Sin parar Todo el tiempo De la actualidad Un orgullo De equipo Que tengo en este momento Que agradezco a Dios Poder disfrutarlo Sos el único Sos el único tipo Que con 35 grados De temperatura Está engripado ¿Qué te pasa? No, 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 no Estoy un poco Con la voz Tomada Nada más La verdad que Azucarón terrible Acá en la ciudad De Barretrata También 34 grados Muy pesado Mañana se espera 36 grados Con fuerte Sube Después Desde el día 23 Tenemos noches Muy frías Y mañana Tardes Muy cálidas Con una diferencia De temperatura De 20 grados Aproximadamente Con lo cual El 24 de la noche Yo estaba Tomándome Mi cigrita Con mi cigarro Coviva Siempre y sencillamente Con 11 grados De temperatura Del patio General Que tiene RBT Pero bueno Hoy pasó Bastante Clavito Sí, dale Bueno, ahí está Contate Bueno, a ver ¿Qué mirada Te da Lo de la conferencia De prensa? Murió La independencia Aparente Del Banco Central Sí, me parece Que es el gran Pardeor, ¿no? Uno Dos El ministro De Economía De la República Argentina Se llama Mario Quintana Que fue el quinto Que no se sentó En la mesa Nicolás Ducovres Nada más Que subo cero No, mira vos Muy poco claro Nicolás Caputo Con el tema No, Nicolás Caputo No, Toto, Toto Luis Caputo Claro Luis Caputo Muy poco claro Si se va A financiar Al nuevo gobierno Con el Banco Central Sí Él dijo Que se baja Que se eliminaba Pero si mirás El powerpoint Que entregaron Se baja a la mitad Pero Le van a sacar El año 2019 70 mil millones De pesos En un Banco Central Que el año pasado Tenía Casi 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 8500 millones De dólares De capitalización Y este año Van a tener 4500 millones De dólares De capitalización Ya Es un Banco Central Que se está Descapitalizando Nada Se habló De las De banks Poquito Se habló Del tema Cambiario Se dio a entender Que la tasa de interés A partir de ahora Hacia la política Con tendencias A la baja Para darle fuerza A la economía Para que siga creciendo Sin embargo Nicolás Dujón Te dice Que se mantiene La meta De un crecimiento Mínimo Del 3% De PBI En los próximos años En un promocio Te dice Que se equivocaron Porque lo hicieron Con el fútbol Pero que se equivocaron En la fórmula Calcular En Infection Targeting Malas lenguas Dicen Que va a haber Un par de renuncias De directores De Banco Central Durante el mes de enero Que han sido Consideran Que Banco Central Exacto Tiene Ningún tipo De independencia Y las reacciones Han sido Inmediatas Suba el dólar Se espera Para dentro De pocas horas Suba de combustibles Esto seguramente Fraudito Peina Te va a dar Un plato más Y suba de autos Importados En las últimas Dos o tres semanas Los autos importados Han subido 11% En promedio Claro En la suba del dólar Ajustan en pesos Y han subido Sus precios Por el otro lado Ya comienza a ver Vamos a ver Cómo salen los rentes En los próximos tres meses Si le creen A esta nueva Projeción Del Banco Central O si los estudios Económicos Y consultoras Que colaboran En el RET Tienen o no Tienen Esa fe Que tenía Poquita Con Federico Sturzenegger Pero no se la tenía La verdad Que fue muy triste Federico Sturzenegger Lo único Se paró Se paró E independizó Del grupo Presente En la conferencia De prensa Porque llevaba Corbata Lo dejaron Por hablar Al final La información De influencia También se la dio Y la dio Nicolás Te diría Que es la primera Un montón De temas De la macroeconomía Que no se hablaron La balanza Comercial Que alcanzó Su récord Histórico Negativo La necesidad De mejorar El tipo De cambio Real No De hablar De lo que quedó Sino de lo que se perdió Y cómo lo recuperamos Cómo se condice Una meta de inflación De 15% Cuando vos tenés Programado Meta de tarifa De 40 45 50 O te dicen Que los colectivos Van a subir 50 centavos Durante todos Los meses del año Entonces Hay algún Ruido Sobre la meta Que se establece Y son objetivos Y un dato No menor Que a vos Te hayan aumentado En el trienio La inflación Que vamos a tener Supuestamente De 15 A 25 Por ciento Es un 67 Por ciento Real De aumento De la inflación No es un error Estadístico No es Uno o dos Puntitos Son 67 Por ciento Lo cual Es que decir Nos equivocamos Todo lo que hicimos No falta mucho Bueno amigo ¿Cómo le pegan ¿Cómo la gente Le pega al gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo le pegan Al gobierno? Lo que pasa Es que el gobierno Está haciendo A ver ¿Qué pasó hoy? Se anunció El gradualismo Del gradualismo Porque en realidad Lo que ya era Un programa gradual Ahora lo han hecho Más gradual todavía Y el problema Que vos estás viendo No necesitas Una medida de shock Que ahorque A los sectores Más afligidos Necesitas Una medida de shock De un estado Que diga No gasto más Y el macrismo Ha tenido La característica De que no tiene La capacidad Para contener El gasto No puede Entonces cuando Vos no podés Que contener el gasto No podés reducir El déficit fiscal Entonces El grave problema Argentino El déficit fiscal Y la emisión De moneda Ahora si vos te dice Luis Caputo Nosotros vamos a pedirle Menos platas Al banco central Para que haya Menos inversión De moneda Está bárbaro Pero el esquema Que fabrica Es Emisión secundaria Ramos justo Eres Déficit fiscal Con las Levac Y emisión secundaria De dinero Son dos temas De los cuales No se habló hoy Hagamos una vuelta De pelota Como decía Dimo Y empecemos Encargar el camino De los turrones Y las siglas Amigo Que la pases muy bien Feliz Gracias por esta oportunidad Gracias por estar Este año En Polémica del Business Y el año que viene Nos encontrará Unidos o Deudados Amigo Que la pases muy bien Besos muy bien Te quiero mucho Claudito Saludos para todo El equipo Chau 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 Aquí lo tenemos A Cris Solís ¿Cómo más? Cris bien Bien ustedes Muy bien Un placer Se va a unir Con nosotros Es impresionante La presencia radiofónica De Cris Solís Estoy Gracias 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 Bueno contale un poco a la gente Que haces Cris ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer puro branding Si arrancamos en febrero Con puro branding Va a ser una horita Donde te vamos a contar La otra mirada de las marcas Che hay uno que me dice Hoy me escribió uno Y me dice Che Cris Solís trabaja en tu equipo Le digo si No no porque Veo el newsletter de él Y es muy parecido al BIS Veo tal cosa Los casos Imaginate Imaginate Es el mismo diagramador Pero imaginate Diez años Diez años Siempre digo Si en diez años No mamás No aprendes Imaginate Pero bueno Muy muy interesante Pero que es el branding Disculpenme Yo no entiendo un pito Vamos a hablar de las marcas No entiendo en el auto No entiendo de que están ¿De qué va a hablar? Bueno cuando estés en el auto Estés en tu casa Nike ¿Qué va a decir de Nike? Por ejemplo Vamos a hablar de todas las marcas No de Nike exclusivamente A ver Nos vamos a meter En lo que es el espectáculo También en la city En el deporte No nos vamos a casar Con una especialidad Específica Vamos a hablar un poquito A ver las novedades Vamos a empezar en verano Así que vamos a estar al tanto Netflix por ejemplo Por ejemplo También de Netflix Vamos a hablar también De lo que pasa en el verano Porque las marcas Se están apuntando Y creo que si vas a la playa Tenés más exposición De marcas que de playa Me parece Pero bueno Vamos a hablar un poquito de eso Vamos a tener entrevistas también Vamos a contar un poco Curiosidades Perlitas Y algo muy interesante Que se lo comenté a Claudio Se van a sumar muchas agencias Muchos empresarios Muchas van a sumarse A dejar mensajes A contar las primicias En vez de que te las cuente yo Van a salir ellos por teléfono Por Whatsapp Ah mirá Esto es interesante Nadie mejor Nadie mejor que vender algo Que ellos mismos Los viernes de 19 a 20 horas Exactamente Exactamente No te equivoques Mirá que cuando uno invita a la radio A un empresario A veces le tenés que estar sacando Con tiraguzón Porque parece que le hicieras Nene Hablá vos de tu marca Ojo que no es tan fluido La vez pasada Cuando me lo crucé a Claudio En el brindis de fin de año Del Banco Francés Me crucé con otros periodistas de acá Entre ellos Alberto Pérez Y decían que sí Que la verdad La radio Lo pude constatar ahora Es un lugar estratégico Un lugar ideal Para que vengan invitados Veo que el estudio también es inmenso Como para que vengan no uno Imagínate ustedes Son unos cuantos acá Así que está ideal también Para hacer entrevistas Así que vengan Invíteme Crisolí Yo tengo tanto que hablar Por supuesto De marcas de alimentos Me encantaría Me encantaría Usted no me invita No me diga eso ¿Cómo lo invitar? Me encantaría que estaré caminando por la calle ¿Cómo lo voy a invitar? Si todavía no empecé el programa Pero sí Pero sí me importa Usted invita Póngamelo Espero tal día tal hora Y después me llama y me dice Mirá no salió del programa Bueno ¿Sabés qué? Primero dejáme mandarle Claudio Un saludo a Martín Martín de Estefano Que lo conocen bien Que me va a estar dando una mano Va a producir conmigo Martín de Estefano Usted está perdido Si lo va a ayudar Martín de Estefano No, no creo No, no creo Todavía ni nos sentamos a dar Y ya empezó Ya armó las redes sociales Para puro branding Martín de Estefano Aparece un militar visto por tantos De los que menos hace Desde más temprano ¿Cómo era Martín? Arroba puro branding ¿No? En Twitter y en Instagram Sí, arroba puro branding también Exactamente Y él va a hablar así Como hace acá Por acá Es porque está el papá No, pero acá también Ya Lo primero que hablamos Fue que él El productor circula Con botella De Roselbo en la mano De acá para allá Voy a servirle a todos Es una locura Exactamente Es una locura Pero qué lindo Bueno, sí La verdad que feliz Va a tener suerte ¿Sabes? Bueno, acá hay que agradecerle Al hombre, a Claudio Estefano ¿Sabes por qué? Porque le decía Venía haciendo columnas Con periodistas ¿No? Con Eduardo Cenerini Con Mario Caera Entre otros Y este año Le dije a Claudio Cuando nos juntamos Mirá, me están llamando Gracias a Dios Algunos periodistas Para formar parte Del equipo de ellos Y hablar un poquito De lo que he aprendido Con Claudio Justamente Y le dije Pero no podemos Formar parte de Polémica O tener algún espacio O algo Y el tipo directamente Dijo sin dudarlo Un espacio propio Exactamente La capacidad que tuvo Para llamar A arreglar todo el momento No había chances De decirle que no Directamente Bueno, pero te condicionó Poniéndote a Martín Descrito No, no No, no Te puso una Te puso una Una traunel Te esposó a la espalda No, no Pero ojo En un mail En un mailcito Que hagamos con Claudio Aparte Quedó claro Que total libertad Y que nada A la burra tranquila O sea, lo podés echar Cuando quieras Tranquilamente Ah, ah Esto es otra visión Del asunto Ya casi nos vamos Cris, pará Gracias por venir Y Ricardo Matenete Está del otro lado De la línea Tu compañero de viaje Ricardo Matenete Es el dueño De Polémica En los jueves Tendría que ser El único Que tendría que haber Hablado hoy acá De ninguna manera Don Alejandro Buenas tardes a todos Hola, claro ¿Cómo están todos por ahí? ¿Dónde estás Matenete? En este momento Estoy mirando La barranca de San Isidro Recuperándome De la venganza De Montezuma Agarró una venganza De Montezuma En Argentina Así que estoy mucho mejor Pero escuchame una cosa Estefano ¿Cuándo termina? Por ejemplo Mañana es hábil el día ¿O no? Pero ya están No, no Pero ahora estamos haciendo Escúcheme El análisis De la devaluación En las compras Ese es el tema Para tocar esta tarde A ver A ver ¿Qué es lo que va a decir? A ver, diga Muy interesante Estoy hablando Con varios clientes míos Hoy Preocupados Preocupados Y no dice más Que lleva tranquilidad Esto no es más Que el ajuste de precios De algo que ellos No sabían que iba a pasar ¿Sabes? Que la mayor parte De las compras industriales En Argentina Son o de bienes O servicios Los bienes Casi todos Siguen al dólar Entonces casi todos En algún momento Nos venimos beneficiando Yo le diría Que de hace un año Un año y pico De un dólar barato Y bueno Tenemos algún ajustecito No sé si se va a mantener Este valor Pero es cierto Que eso sí se va a ajustar Y es un ajuste menor En mi opinión Sí creo que Lo que es Mano de obra Todo eso ajustado Por sobre el dólar Talamente siguió A mano de obra Siguió mucho más arriba Que el dólar Me parece en mi opinión Con lo cual Bueno Hay una compensación Por un lado Vieron las empresas Un nivel de costo Relativamente barato Al tener aguantado Un dólarcito A un nivel Un poquito más abajo Y por otro lado Pagando más En todo lo que era Mano de obra Obviamente Había que hacerlo Era en base A acuerdo sindical Y era en base A lo que era paritaria Pero bueno Ahí está El resultado De la cosa Tranquilidad Le digo A la gente Que compra Tranquilidad Esto para mí Es un ajuste Y no mucho más Que eso Así que Eso es la visión Que tengo No hablé con varios Es un tema Que se me olvida Ricardo No se olvide Con ese dólar barato Que por ejemplo Los muchachos del vino Están transpirando Gotas gordas Deben estar algunos Viendo el fin de año Mejor Ahora que hay Unos centavitos más En ese dólar Absolutamente Esto es interesante Mirar sector Por sector El impacto Todo el sector Exportador Está bendiciendo Y descortando Pero al sector Industrial argentino El que compra Cosas importadas Y transforma Argentina Tampoco es un mazazo En la panza Le diría Porque De alguna manera Veníamos aguantando Sí Suba Ya lo tenía Descontado Ya lo tenía Descontado Los muchachos Sí Ya lo tienen Todo Descontado Y de todas maneras Sí Mi reflexión Es muy interesante Porque la suba anterior Yo pienso Digamos En ser economista Mi experiencia De muchos años En bancos Me dice que La primera parte De la suba De esta suba El dólar Tuvo que ver con Cerrar posiciones De fin de año Es decir Muchachos Escuchemos champán Con las levadas Hicimos una fortuna En dólares Ya está En pesos Claro Hacemos las vacaciones En dólares Y eso hizo La primera subista Te la dio eso Y la segunda Es bueno Sí, claro Hay más inflación Va a ser más lenta La baja inflación Bueno, obviamente Eso afecta El tipo de cambio Y ahí tenés La segunda diferencia Pero no es para Tirar fuego Que no llena el fuego Ni nada por el estilo Amigo ¿Oí? Sí, la verdad Es que Por fin Por fin No Absolutamente Absolutamente Hay que festejar Este es un año De mucho esfuerzo Ojalá que sea un año De cierre bueno Para todos Le digo La verdad En lo personal Agradecísimos Por ser un polémico más Haber sido aceptado Entre los polémicos Claudio y Alejandro El año que viene ¿Va a estar en el barco O no va a estar en el barco? Pero cómo no No me bajo Ni me tienen que Ya van a tener que venir El capitán De piloto del Caribe Para sacarme de ahí Qué grande De ninguna manera Soy feliz Feliz en este equipo Y me encanta transmitir Y ayudar a la gente Y a todos los polémicos Que nos escuchan En todo aquello Que tenga que ver Con Claudio Y Alejandro Amigo Un placer Que la pases muy Pero muy bien Feliz año Feliz año Gracias Gracias Y que cierren Miren el programa Saludos a todos Gracias Hasta luego Nos estamos yendo La verdad Un muy pero muy buen año Y este Y el operador ¿De qué le decís? Me adelanté Porque vos le ibas a decir Una barbaridad Una barbaridad Que nos cambien el operador El año que viene Por favor ¿Cómo? Por favor Que se lo banque Chris Solis Que es un tipo De buen humor Pero no Pero no Un enorme placer Gracias Marto La verdad Un gran trabajo Gran trabajo De Martín De Estrella Gran acompañamiento Todo fácil Mirá que hemos tenido Tardes solitos Él y yo Y los muchachos Remo y dulce de leche De por medio Salió todo Bueno Gracias a todos Un muy pero muy buen año Ojalá que el año próximo Nos vuelvas a sintonizar Estar aquí compartiendo Con nosotros Y yo creo representar A los polémicos Y te digo gracias En nombre de todos Porque acompañarte Uno dice No hay que decir Que la suerte acompañe Porque realmente Acompañarte a vos Es que ir con la suerte Ah bueno Un placer Y la verdad Es que también Un soldado Fíjate que Ahora está con la muela Sin una muela Y el tipo Vuelve a dar al gangoso Impresionante Esto fue Polémica del Business Nos volvemos a encontrar El año que viene Muy pero muy feliz De lo que queda Este poquito Que queda El 2017 Y muy bueno El 2018 Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Techín Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Jamón crudo Con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo Ideal Para agasajar Y premiar A sus colaboradores Y clientes estratégicos Jamón crudo Con hueso De 8 kilos Jamonero De madera Y acero inoxidable Cuchillo feteador De diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener Además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda Con energía Una cena en familia Y snacks En porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo Llamando al 0800 888 1010 Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre Con el objetivo De apoyar ideas Que mejoren los viajes Del futuro Ford Organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable En donde diferentes Startups Trabajaron en el diseño De aplicaciones De carpooling Navegación Y podcats Para el sistema De conectividad SYNC ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días Del año Acercate A nuestras clínicas Propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5 217 4400 Visita Nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 www.bacoclub.com.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro Mejor ingrediente Las medialunas Del abuelo 17 años De compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil